Ok, a ver, esto lo explico porque ya le he dado a grabar, ¿vale? Explico. Estamos probando cosas en YouTube. Vale, estamos probando cositas en YouTube. Hasta ahí todo bien. Con esta serie de zombies vamos a darle un tiento a una nueva forma que se me ha ocurrido de hacer cositas. A ver qué pasa. Pues hombre, nueva partida, sí. ¿Un solo jugador? Para asegurarme de que... Sí, todo va. No te entiendo. ¿Cómo que la historia para los instantes? ¿Ya la he hecho? Sí. 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 . Gracias por ver el video 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 ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡No voy a ver! ¡No voy a ver! Es la madera Disculpenme ¡No voy a ver! ¡No voy a ver! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Qué puto eso es tomada del primer zombie! ¡Claro! ¿Y esta? Volveré al restaurante. ¿Qué te voy a decir yo? Eh... O te da frío... ¡No! ¡Oh mierda! ¡No, no, no, no! ¡Oh Dios mío! ¡Ouch! Venga Nick, que tampoco ha sido patata. ¡Oh mierda! ¡No, no, no! Y así empieza el tercer Death Rising. Ha 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 ha. Just keep walking. Don't turn your hair. Just keep listening. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os follen a todos Haber estudiado ¡Ay que te plota! Que pena, ha muerto Cindy Mierda, ese es el único modo de volver Esto es una puta mierda Lo es Madre Mierda, ¿cómo voy a volver a lo muerto? ¡Soy el padre muerto! ¡No, no, no! ¡Machote al machote! ¡Mierda! Pero por aquí sí, ¿no? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Corre, 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 corre ¡Machote por culo! Yo es cero Sin prisa no tengo Hasta luego Ah, pensaba que era para ponérmelo yo Ya casi estoy Oh, gracias a Dios ¡Ronda! ¡Déjame entrar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joder, qué coño ha sido eso! ¡Cómo si no tuviéramos ya bastantes problemas! ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie Pensé que erais historia ¿Habéis encontrado algo? ¿Quizá comida o armas? Encontré esto ahí fuera Tal vez sea útil Tengo que irme de aquí, tío ¿Tienes familia con quien ir? ¿Padres? No tengo a nadie Yo tampoco A veces es casi mejor así ¿Es tu última dosis? Casi no tenemos suministros ¡Ah! ¿Sabes? Si los de tu canaña usasen los chips de Zombre como ciudadanos responsables No estaríamos así Los están siguiendo con el GPS Son prisioneros ¡Respetan la ley! Los chips tienen Zombrex Hacen que los infectados no se vuelvan zombies ¿En serio? Pues no han funcionado demasiado bien Los ilegales solo dais problemas ¿Queréis cerrar el pico de una vez? ¡Nos van a oír! ¿Por qué no te tranquilizas? Mientras estén fuera No hay de qué preocuparse ¡Apágalo, apágalo! ¡Dios, no! No quiero morir No, 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 no Madre, madre Todo saldrá bien Vale, vale No dejaré que te pase nada Peter, tengo miedo ¡Oh, Dios mío! Mira eso Parece que recuerda Algo de cuando vivía Pues yo que... ¿Qué haces? Bueno, a ver No os preocupéis Ya han comido Ya han comido ¡Joder! Vale, escuchad Preparaos para correr ¿Dónde vamos a ir? A mi taller En Ingleton Los muros son gruesos Ganaremos tiempo para pensar Tal vez funcione el televisor Sí hay que salir perfecto Pero no iré a ningún taller Hay gente esperándome Niña Estarás mejor con nosotros Correré el riesgo ¡Annie! Nick, los zombies entrarán En cualquier momento ¡Hay que hacer algo! No hay con qué ganarlos Se te da bien Arreglar cosas Aquí hay de todo A ver si consigo Bañar Vale, vale Piensa, piensa Oh, no Vale ¿El mazo sierra? Vamos, Encanto A ver qué puedes inventar Buen trabajo, Encanto Ahora A correr Muy bien, gente Tenemos que salir Por la puerta de atrás Tiene que haber menos zombies allí Perdic, por favor Deja el que tiene el mazo ¡Si! ¡ centimeters! ¡Son, ac outta la puerta de atrás ¡Supa la puerta de atrás! ¡Ah! Ese no mora nada Ese no mora nada Estás en tus manos ¡Aquí estamos! ¡Déjate aquí! Hay que no, eh ¡Corre! ¡Ingleton, está por ahí! ¡Hay que bajar esa barrera! ¡Un palo! ¡Oh, Dios! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Mira! ¡Hay más gente viva! ¡Quién sea! ¡Alguien! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Vamos, tío! ¡Largo de aquí! ¡Solo! Vale Vale A ver, daré por hecho Estos son atributos Inventario Cuerpo a cuerpo Distancia Mecánico Agilidad Inteligencia La inteligencia es eso Ok Ok Vamos a caer Quítame las manos de encima Sucia ¡Dospe! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! Gracias Te debo la duda ¡En marcha! Vale Bueno, a ver Echa un vistazo Segúrate de que no haya ninguno dentro Vale, nada más Un momento, este tipo Lleva un chip GPS de Zombrex Justo ahí ¡Eh! Se supone que inyectan Zombrex A los infectados Para que no se transformen Y si se transforman Eso permite rastrearlos Vale Y no se trata de eso Despejado Esto no debió ocurrir No debió ocurrir nada de esto Necesitamos noticias Hay que saber Qué está pasando ahí fuera Y cuándo vendrán a ayudarnos ¿Mi cagüen? ¡Otra vez la tele rota! Voy a tener que tocar esos cables Puede que me lleve un par de horas Ning Estaría bien que salieras por ahí A ver qué encuentras Pero ten cuidado ¡Dios! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡Hola! ¡Socorro! Estamos atrapados en... ¡Oh, tío! Te veo mover la boca Pero no oigo nada ¿Qué? No puedo oírte, tío Tu micrófono está jodido ¡Puedo oírte! ¿Me ves? ¿Verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? Si soy un poli Es así que es buena Soy un superintendente De limpieza de oficinas ¿Un técnico? Sí Cuando esta mierda empezó Salí corriendo Me encerré En una sala de vigilancia La defensa civil contra zombies El ZDC Sí, di con un cuerpo Que mantenía la puerta abierta Así que me encerré aquí Me llamo Jamie Flint Nick Veo tu camisa ahí Vaquero Bueno, esta es la situación No puedo llamar a nadie Excepto a ti Dios No es tan mal Sabes Tengo una bolsa De patatas fritas Y muchos monitores Estoy aprendiendo A usar el sistema De la defensa civil Parece retorcido Tío Tú no te separes De esa cosa Te llamaré Si veo Alguien vivo Que necesite ayuda Además Podrías ayudarme Con un par de cosillas Adicionales Si te apetece Hola Estel Esos ilegales Tienen varios escondites Por la ciudad Hay uno en el motel Al norte De donde estás En Inglinton Es perfecto Para que la gente Espere a que esto pase Un buen lugar Para guardar cosas Así que Ve a verlo Y te llamaré Más Adelante Pues bastante bien Desde luego Pilla esto Aquí dudo poder hacer Nada O si Nope Yep Que sorpresa Imagino No sé Que será Esto Con esto Estamos perdidos ¿Cuál es el siguiente Que te vas a jugar Que te he visto Antes de jugar Al Kiwami Dame la pistola Poli God Adiós ¡No! ¡Quizás menos encima! ¡No! ¡Mierda, Mierda, Mierda! ¡Me ayuden! ¡Mierda, Mierda! ¿Has aparecido en el momento, Bruno? ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Ahora iré a lo de final trágico... ¡Se seca el Sprite justo ahora! Eh... ¿Vale? ¿Por aquí no puedo ir? Aquí La cosa de hacer escucharon críticas de que había muchos diálogos silenciosos y Lita y una filmática de... ¡Ah! Mola un montón Pero sabes con todo el resuelto se me hagan Listillo, ocúpate de tus asuntos Déjame en paz, ¿vale? Esto es importante Vale, como quieras Pero parece que te has quedado sin pintura ¿Por qué no te pones a salvo y lo acabas nuevamente? Si no lo termino, habrá sido todo en vano Espera, ¿con quién andas? ¿Eh? ¿Eres un soplón? ¿Eh? No, no soy un soplón ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es tan importante? No es para mí, es para los míos, los que viven escondidos por culpa de esos fascistas ¿Y ilegales? Espera, ¿este símbolo significa que hay un lugar seguro cerca? ¿A salvo de los zombies? No me llames ilegal Sí, por eso tengo que acabarlo, aunque me he quedado seca Necesito tres más para acabar ¿Necesitas pintura en spray? De acuerdo Muy bien, intentaré conseguirte tres Ok Es verdad que en este juego estaban las bases Esa mecánica molaba un montón, tío ¡Hombre, muro, muro, muro! ¡E doesn't mind! ¡Suscríbete al canal!